La Comisión Organizadora de la Expoactiva Nacional quedó muy conforme con la respuesta de expositores y público ávido por lo presentado en la muestra. La presencia de asistentes superó todas las expectativas luego de dos años consecutivos de postergación debido a la pandemia del COVID-19. El ingeniero agrónomo Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano, destacó como siempre que la muestra es organizada por productores para productores y eso es un capital intangible que debe reconocerse. Al hacer un balance al final de las actividades de la 25ª Expoactiva Nacional, el gremialista y productor agropecuario expresó un enorme gracias. Y gracias, gracias a todos, gracias a las empresas, a la gente que nos acompañó, a la organización, al equipo. El éxito es parte de todo, como decíamos, el reencuentro de la tecnología con el productor, de las personas, de los disertantes con los que vinieron a las charlas, que estuvo incluso hasta el día de lluvia, estuvo lleno. Más que nada es eso, es el éxito del evento. ¿Sorprendido por la presencia del día de hoy del público? Bastante sorprendido porque, claro, ayer estábamos con barro por todos lados y tratamos de hacer lo mejor posible y la paciencia de la gente para poder entrar y pudo y vino y se comió una cola de una hora y media para llegar contento y recorrer la muestra, anda por todos lados como anda la gente. Muchísima juventud, niño, creo que eso regocija. ¿Estamos hablando ya de la fecha del año que viene? Estamos hablando de la fecha del año que viene, ya la tenemos la fecha del año que viene. Estamos armando dónde la vamos a hacer. ¿Será en marzo? Sí, 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 en marzo. No me acuerdo ahora en este... Del 14 al 18. Del 14 al 18 de marzo, perfecto. Gracias, Alejandro. Como buen comunicador. Pero, como buen comunicador. Tenemos la fecha, el lugar, a definir, pero estamos trabajando en eso. En soriano, siempre. Siempre soriano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!